Pasamos ahora a la oficina de atención permanente del Distrito Nacional que continuará este martes la audiencia donde el juez José Alejandro Vargas conoce medidas de coerción contra el supuesto narcotraficante Jesús Pascual Cabrera y otros 12 imputados acusados de formar parte de la supuesta red mafiosa. Este lunes el Ministerio Público presentó la acusación contra 13 de los imputados pero la audiencia fue recesada por lo avanzado de la hora ya. Se recuerda que el caso fue declinado desde la jurisdicción de La Romana donde duró unos 14 meses y ningún juez quiso conocer la medida de coerción. En el expediente figuran 14 personas incluyendo un menor de edad acusados de asociación de malhechores, homicidio, lavado de activos, narcotráfico, violación a la ley de armas también.